... Hola, buen día. Bien, bien, gracias. ¿Ese pedido ustedes lo hicieron por qué? Porque en realidad es potestad del Ejecutivo plantear quién es el síndico, los síndicos de la usina o el resto de los funcionarios de la usina. ¿Por qué ustedes hacen este planteo? Bueno, creo que se juntaron distintos argumentos. Es decir, primero que el Ejecutivo Municipal designa en el ente mixto, que es la usina, es una composición del sector privado, la Cámara Empresaria y algunos particulares, y el sector público. Algunos tienen derecho a voto, otros no. El Ejecutivo, el municipio, tiene el poder de veto. Y hay tres síndicos, uno por la parte privada, dos síndicos por la parte pública. Nosotros creemos que al designar un síndico por la oposición es un equilibrio de fuerzas en ese ente mixto, que además el síndico tiene el rol importantísimo de controlar y fiscalizar y auditar las cuentas públicas en esa participación del ente mixto. ¿Qué ocurre? El municipio a su vez, como Estado Municipal, tiene un vínculo con la usina ente mixto, sociedad ente mixto, que hace al contrato de concesión del servicio de energía pública en el partido de Tandil, que hace al alumbrado público, y que hace a una obligación por parte de la usina de un cumplimiento específico de una extensión del alumbrado público, recambio de luminarias, e intervención respecto de los postes. ¿Pero qué dicen los estatutos al respecto? ¿No habría que cambiar los estatutos para eso? No, los estatutos hablan de la designación del municipio, el municipio lo designa, la participación de cada uno de sus representantes en ese ente mixto. ¿No hace referencia a esa discriminación entre Consejo y Ejecutivo? Claro, es decir, el Estado es el que designa. La propuesta la hace el Departamento Ejecutivo, la eleva al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante convalida esa designación. Nosotros, como Consejo, hemos convalidado las propuestas que ha hecho el Ejecutivo respecto del Presidente y del Vicepresidente, y nos parece que está bien, que es una atribución del Intendente, porque es quien tiene el vínculo, digamos, es su hombre en la usina. Ahora bien, el síndico, uno de los síndicos, que son dos, nos parece adecuado en esta sanidad de la democracia, de la construcción de consensos, tener una mirada, si bien puede ser crítica, puede ser una mirada distinta de cómo se ejerce ese rol. Por supuesto, de manera constructiva y propositiva, tendiendo a la diversificación del objeto social, al compromiso que la usina tiene que tener con toda su comunidad. Ahora, Facundo, hoy un televidente nos decía algo que yo te voy a repetir ahora, y me parece que tiene cierta razón. Es un poco inocente, si se quiere pensar que, teniendo la potestad para colocar a todas las autoridades de la usina, el Ejecutivo, va a dejar que lo haga la oposición. Y decía este televidente, difícilmente el peronismo, teniendo la potestad para poner a determinados funcionarios, va a elegir a alguien de la oposición. Dice, no seamos inocentes. Me sumo a eso en cuanto a reflexión y pregunta. Sí, está bien. Puede ser, en el sentido de, si tenemos una mirada actual, nosotros creemos que los antecedentes respecto de la usina y los antecedentes que se vienen dando en el municipio y en otros estamentos, justifican esta posibilidad y hacen a la posibilidad que tiene el intendente de generar consensos, porque si bien tiene la potestad de elevar el Ejecutivo, la propuesta tiene que ser convalidada por el Consejo Deliberante. Y ahí es donde nosotros queremos dar nuestra opinión respecto del rol que va a cumplir el síndico. Por otra parte, Tandil tiene el antecedente, si bien no está en funciones, porque el Ejecutivo no la ha puesto en funciones y no ha avanzado, de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la SAPEM, la votó el Consejo Deliberante con un consenso entre el oficialismo y la oposición y ahí reconoce la figura de un síndico para la oposición. Pero es otro estatuto. Sí, es otro estatuto, pero es la misma definición y decisión política. Es decir, de darle participación a una voz distinta al oficialismo y además una voz de fiscalización en un ente mixto tan importante que hace al desarrollo, porque además, permitimos otra cuestión, todos los organismos de control, por ejemplo, del Estado municipal, del Estado nacional y del Estado provincial, están en manos de la oposición y siempre lo estuvieron. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, es un organismo que siempre estuvo conducido por el radicalismo en ejercicio de las funciones del peronismo. Yo lo entiendo de la razón ahora, pero trabajen entonces en el cambio del estatuto de la usina, porque si no, me parece inocente que cualquier fuerza política, cuando no tiene la obligación de hacerlo, vaya a aceptar eso. Sí, está bien, probablemente haya que avanzar en el cambio del estatuto, pero todo cambio, digamos, de paradigma, como en este caso lo sería, requiere de una voluntad política y es nosotros, y es nosotros a eso lo que estamos llamando, digamos, a construir consensos, a sumar voluntades políticas en esta mirada, en la mirada de un órgano de fiscalización. Repito, hoy las empresas en las que tiene participación el Estado Provincial, el grupo VAPRO, todas las empresas, AISA, cualquier empresa del Estado tiene en su directorio o en su composición miembros de la oposición. Siempre, digamos, hoy ese es el equilibrio de fuerzas que nosotros buscamos, de fuerzas, de miradas y de objetivos. ¿Por qué? Porque si el presidente lo elige el intendente, el vicepresidente lo elige el intendente, uno de los síndicos lo elige el intendente y bueno, ahí no hay una mirada crítica, hay una mirada uniforme. ¿Piensan trabajar en el cambio del estatuto para que eso pueda darse? Pensamos agotar esta instancia, digamos, hoy la designación del síndico está pendiente de elevación, digamos, si bien se hizo conocer en los medios, el consejo todavía no tiene los antecedentes del caso. Vamos a ver cuál es el resultado que tiene esta propuesta del intendente y nuestra propuesta en el ámbito del consejo deliberante y después veremos respecto del cambio del estatuto como también vamos a ver otras aristas que se presentan en el tema usina que estamos trabajando en conjunto con Rogelio Iparraguirre, con Gustavo Ballén y con el resto de los concejales de la oposición. Son temas que se están hablando, lo hemos hablado producto del acuerdo de accionistas, de la concesión que tiene la usina, como también tienen otros, se están involucrando en otros temas que nosotros queremos saber qué hacen al ejercicio cotidiano de la función que tiene la usina y la relación que tiene con el Estado y nosotros somos parte del Estado, somos los concejales en un contexto de tarifazos, en un contexto de mayores dividendos que está obteniendo la usina, tenemos muchos temas que tratar con Iparraguirre mismo desde la Comisión de Deportes se trabajó y se está trabajando el tema de los clubes, de las asociaciones y cómo afrontan sus facturas, también ha sido crítico el sector empresario respecto al comportamiento que tiene el ente mixto para con sus gastos en servicios, como así también cada uno de los recursos o dividendos que la usina obtiene, cuál es su destino final y cuál es la relación público-privado que nosotros como público tenemos un objetivo determinado, debemos tenerlo y el privado tiene el suyo. ¿Aderís a esta tesis que otros opositores como vos plantean que la usina se está alejando de la cuestión social que debería tener por ser mayoritariamente municipal? Mirá, yo creo que sí, que acá tiene que haber una decisión de consenso en los organismos de conducción, digamos, yo creo que el sector empresario, la Cámara Empresaria es permeable al diálogo, a buscar objetivos en común que sean beneficios para todos, es decir, para la comunidad de Tandil, en lo que es el alumbrado, en lo que es el recambio, en lo que es el tratamiento de las facturas, en lo que es la diversificación de su objeto y el compromiso público-social que tiene que tener la empresa, la empresa, la usina tiene una capacidad de desarrollo inconmesurable en lo que se te ocurra por la posibilidad que tiene como ente y con su vínculo que tiene con el poder público y el recurso humano que tiene. Entonces, yo coincido con esa mirada, creo que tenemos que tener una mirada más vanguardista, más progresista y de más relación con el Estado para ayudarlo. El cambio de tema, Facundo, una situación de la cual se está hablando también por esos días tiene que ver con la situación social, económica de Tandil a partir de una crisis que en muchísimos sectores se está viendo. ¿Cómo lo ves vos como concejal? ¿Desde el Consejo qué es lo que les llega a ustedes? Mirá, yo por supuesto que estoy en conocimiento de las declaraciones, me merecen mayor de los respetos los dichos por el Padre Picaroni, por supuesto que adherí a la manifestación en su apoyo porque no hace más que palmar una realidad que está viviendo el país, digamos, ni siquiera en un contexto de atribuir responsabilidades exclusivas al gobierno municipal. Nosotros en eso han hablado actores que están involucrados directamente. En lo que respecta a nuestro rol yo te puedo decir que al Consejo Deliberante cotidianamente tenemos demandas de asistencia permanente y en lo que hace a los números a lo global a ver la Secretaría de Desarrollo Local Social perdón el año pasado tuvo un presupuesto de 100 millones de pesos 108,8 millones de pesos y este 2018 tuvo un presupuesto de 145 millones de pesos y esos 145 millones de pesos no alcanzaron para satisfacer la demanda en plan alimentario nutricional en ayuda social directa en participación del municipio en los alquileres entonces hoy en día no hay plata que sostenga la crisis que el partido de Tandil tiene entonces es tapar el sol con la mano realmente a los números me remito digamos hubo ampliaciones presupuestarias hubo modificaciones presupuestarias hubo situaciones de urgencia que atender económicamente basta con leer los decretos del intendente y ahí se ven las ayudas directas que tiene que satisfacer que tiene que afrontar y además ahora con el agravante de afrontar los servicios de las facturas de luz y gas que además muchos de esos lugares no tienen los servicios básicos esenciales es decir hay lugares que no tienen el servicio de gas por ejemplo y bueno eso también agrava la situación entonces a ver lo que nosotros como Estado digamos el Consejo Liberante el Ejecutivo más allá de las fuerzas políticas que lo componemos nos tenemos que sentar reconocer la realidad y ver de qué manera nosotros ayudamos a afrontar esta crisis digamos nosotros estamos dispuestos lo hemos hecho lo hemos hecho con las ampliaciones presupuestarias cuando nos han solicitado lo hemos hecho con algunos convenios que se han firmado cuando los secretarios nos piden o nos manifiestan determinados convenios que se van a firmar todo sea por afrontar esta crisis ahora bien mal hacemos en negarla porque si empezamos por negar la situación nunca la vamos a solucionar y además otra cosa no podemos no podemos darle la espalda a quienes hoy nos están ayudando a afrontarla digo en el caso de la iglesia digo de las organizaciones que trabajan en los barrios de la ONG de la CETEP de todas esas organizaciones que son el brazo el brazo del Estado digamos en el sentido de que ejercen la función que debería ejercer el Estado nosotros no podemos discutir con esas organizaciones nos tenemos que poner codo a codo espalda con espalda y si tenemos diferencias de lectura o de análisis de la realidad bueno debatirlas e ir todos por un mismo objetivo me parece que es desfachatado es desfachatado y de falta respeto mandar a un padre a confesarse realmente en una a un nivel a un nivel de una secretaría en un estado en un municipio como el de Tandil que es una ciudad intermedia que tiene que ser que tiene que tener una visión de futuro de construcción de consensos de un plan estratégico para el Bicentenario bueno no podemos tener un secretario que le hable así a un padre que lo ve cotidianamente la realidad que nos dice digamos no tiene ningún ningún objetivo político sus declaraciones es no sesgarnos es ver la realidad y es escuchar al otro es así de simple y realmente la responsabilidad es aún mayor del funcionario porque el funcionario es el que tiene la responsabilidad de ver la realidad y de responder a esa realidad y digo tragar amargo y escupir dulce dicen bueno esto es así esto es así nosotros como funcionarios tenemos una doble responsabilidad entonces por eso adherí al comunicado y me parece y por eso hago estas manifestaciones llamo llamo la realidad y a sentarnos todos juntos y ver de qué manera solucionamos la crisis que repito no es del intendente es del país digamos es del país por la situación en la que estamos viviendo entonces no es una cuestión de atribuir responsabilidades es una cuestión de ver la realidad y ver de qué manera la afrontamos y la solucionamos en la medida de nuestras posibilidades Juan Gundo brevemente dos temas que me quedan consejo de los jóvenes y el tema de los circuitos electorales si podés tocar cortito sí los dos temas claro nosotros estamos acompañando esas propuestas circuitos electorales está en cabeza la concejal Matilde Vide hoy se hizo el anuncio por conferencia de prensa va a haber avances el consejo en pleno lo está acompañando ojalá se pueda lograr dependemos de la Cámara Nacional Electoral pero bueno Matilde en eso está muy involucrada nosotros lo estamos acompañando está en la universidad y creemos que va a ser es un pasito más que tiene que dar la democracia para que a cada uno se le facilite la forma de votar el día de la elección recordemos que tiene que ver con ir a votar a una escuela cerca de nuestra casa para no tener que viajar en algunos casos hasta 5 kilómetros así es determinar circuitos electorales conforme el domicilio de los establecimientos de votación los más jóvenes también participamos recién en una reunión con el consejo escolar con la dirección de juventud los concejales de los distintos bloques ahí está la concejal Melisa Greco también y bueno se va a poner en marcha nuevamente el consejo liberante de los jóvenes invitamos a todos y los vamos a invitar formalmente nos parece que también es un ámbito democrático para que los jóvenes vayan sabiendo cómo es el andamiaje de los estados nacional provincial local cuál es el rol que cumplen los concejales y además también hagan sus propuestas nosotros el consejo liberante ha tomado ha receptado propuestas producto del consejo liberante de los jóvenes tienen buenas ideas tienen buenas iniciativas e incluso en algunos aspectos marcan la agenda muchas veces hay situaciones o temas que están viendo los jóvenes que no los vemos nosotros es interesante Facundo muchísimas gracias gracias a vos muy amables Facundo Llano con el consejo del justiciero